En la Gran Manzana seguimos en plena semana de la moda de Nueva York y hoy quiero compartir con ustedes lo que pasa tras bambalinas en el backstage de los desfiles. Es que nos invitaron al show de Rachel Zoe y antes de que comenzara la parte que siempre vemos con las modelos impecables sobre la pasarela, nos encontramos con Marco Peña en medio de manicuristas, maquilladores, docenas de fotógrafos, blogueros, etc. Marco es uno de los estilistas más famosos hoy día. El trabajo de este colombiano ha sido publicado en muchas revistas incluyendo Vanity Fair y People y entre sus clientas se encuentran Kim Kardashian, Thalia, Ivana Longoria, Shakira, Gloria Estefan y Paulino Rubio, entre muchas, muchas más. Él nos explicó lo que estaba haciendo ese día y después nos habló sobre el nuevo producto de 3M que es la marca que él representa. Es una línea que se llama Beautiful Volume Collection y es bastante innovadora porque ahora el acondicionador se usa antes del shampoo. Mejor dicho, que sea Marco el que explique. Vean. Peña, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá. Como siempre, súper emocionados porque este es el momento de más creatividad que tenemos nosotros. Y estás trabajando con Megan. Estaban hablando ahorita de ustedes de lo que tienen que trabajar por el concepto que han manejado con Rachel Zoe. Y no es trenza, sino es cola de pescado. ¿Cómo es esto? Claro, es una combinación de dos trenzas que se llama el fishtail o cola de pescado que la estamos haciendo súper moderna porque estamos creando textura dentro del cabello antes de hacer la trenza para lograr ese toque. Siempre súper bohemio, súper fácil, un poco edgy dentro de este look, ¿no? O sea, simplicidad al máximo pero con un toquecito así súper moderno. ¿Qué es este look? Dos colas, dos trenzas que se unen en la parte de atrás para lograr este tipo de textura, combinación de diferentes layers de cabello. Que me parece súper moderno, súper chévere para hacer y una propuesta súper juvenil. Óyeme, ¿qué se hace en el pelo para que sea fácil de manipular después? Se puede trabajar con el cabello sucio y si no, podemos crear textura dentro del cabello. Y es poniendo capas, ya sea de una laca, de cualquier producto de styling que contenga de pronto, si tiene un poquito de sal marina, sería perfecto porque eso nos da textura dentro del cabello. Logramos conseguir ese pelo como medio desecho un poquitico. Entonces, ¿está de modo una textura muy relajada? ¿No será algo demasiado complicado con el pelo para este tipo de cosas, sí? Claro, siempre buscamos que el cabello sea fácil de llevar, que tenga modernidad dentro de lo posible, ¿no? Peinados que sean fáciles de recrear en la casa es lo que siempre tratamos de buscar. Óyeme, acaba de ocurrir el lanzamiento de un nuevo producto de 3M Increíble. Se están cambiando el orden de las cosas como se hacían antes. Ahora primero el acondicionador y luego el shampoo. ¿Esto cómo es? Claro, tenemos una nueva línea que está cambiando, como tú decías, el mito tradicional que era shampoo y acondicionador. Ahora es acondicionamos y después lavamos porque las mujeres quieren conseguir volumen dentro del cabello, que es uno de los mayores requerimientos que tienen las mujeres. Cabellos que sean siempre voluminosos, que se muevan solos. Y eso se consigue con esta nueva línea que es innovadora definitivamente en el mercado. Se están redefiniendo las formas en que las mujeres se tratan el pelo. Óyeme, estos modelos tienen que sentarse acá, ustedes les enredan, les ponen laca, les hacen millones de cosas. ¿Qué recomiendas tú para después de que pasa esto, que una mujer va a una fiesta o a un evento para que el pelo esté bien? Bueno, obviamente todo empieza en el cuidado que tengas en la casa. Siempre recomiendo tener una buena línea de productos para tu tipo de cabello. Si tu cabello es muy seco, tienes que tener una línea hidratante. Si tu cabello tiene mucho frizz, una línea como Kera, tiene smooth, ¿no?, que te ayuda a controlar el frizz dentro del cabello. Y eso te da pie para poder crear diferentes tipos de peinado durante los días, ¿no? O sea, te lo lavas hoy, te lo acondicionas y ya mañana puedes crear trenzas. Al otro día puedes crear una cola de caballo. Pero si tienes una buena base desde el principio, el lavado y el acondicionado, eso te permite jugar con el cabello. A mí me llama mucho la atención que tú siempre me hablas de eso. El primer día con el pelo limpio hay cosas que se pueden hacer a medida que el pelo se va ensuciando y se pueden hacer muchas otras cosas. Claro, claro. O sea, no necesariamente te lo tienes que lavar todos los días. Que es uno de los consejos que siempre tratamos de hacer para que el cabello no se deshidrate tanto al lavarse muy, muy seguido. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias y mucha suerte con Rachel Zoe. Gracias. Gracias por ver. Gracias. Muy emocionante estar en el Backstation. Vamos a una pausa, pero antes les recuerdo que siempre podemos estar en contacto gracias a nuestras cuentas en redes. Pues estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Ya nos vemos. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.